El Ministerio de Salud y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ejecutó el cuarto foro para la inclusión y organización de las personas que forman parte de la comunidad LGBTI de Nicaragua y de esa forma actúen como agentes de cambio en esta sociedad. Hoy en este cuarto congreso hemos tenido la oportunidad de cerrar un ciclo este año en relación a los encuentros que hemos venido realizando con estas personas. Aquí encontramos personas gay, lesbianas, trans, bisexuales que están interesadas en informar un tejido que nosotros le hemos llamado promotores de salud promotores comunitarios para atender a estas poblaciones. En el proceso de la restitución de los derechos de la comunidad se han venido mejorando la calidad de la atención de estas personas y también se ha impulsado que se vuelvan protagonistas de sus propios derechos. La Procuraduría Especial para la Defensa de la Diversidad Sexual, el derecho a la salud sobre todo, el derecho a que nosotros vivamos libres, sin estigma y discriminación. Por ejemplo, nosotras como mujeres trans estamos más expuestas a estos tipos de crímenes, de odios y es importante impulsar estas políticas públicas que digan que no discriminen, que no violenten, que no asesinen. Sensibilizar a la sociedad sobre este tema no es una tarea fácil, pero gracias al MinSA y a la Procuraduría se han impulsado estos congresos para que los mismos se apropien del tema y sean también los que ayuden a concientizar y a informar a los demás. Para Crónica TN8, Abigail Benavides.